Es cuando se anunciaban posibles candidatos, yo decía, no está decidido, no está decidido, Cristina Kirchner no termina de convencerse, y la verdad es que el kirchnerismo tenía un solo plan, que era Cristina candidata. ¿Qué pasó en las últimas horas? Hubo distintos movimientos. Uno de los movimientos es que anoche Máximo Kirchner anunció a través de un comunicado que le daba los avales a Daniel Scioli, ¿por qué le digo le daba? Porque le estaban pidiendo a Scioli que para competir tuviera un porcentaje de avales, es decir, afiliados que lo apoyaran, esto traducido en números son 40.000 aproximadamente, pero que de ese porcentaje la mitad tenía que ser del partido justicialista y el resto de otros partidos, por ejemplo el partido de Masa, el partido de Sabatella, Colina, etc. Esos partidos claramente no lo iban a ayudar a Scioli, que sí tenía algunos avales del partido justicialista. Anoche Máximo Kirchner dijo, toma, te doy los avales, participá. Esa idea de la participación, de la realización de una interna, si uno lo mira, ¿cuáles eran los posibles candidatos del oficialismo, del kirchnerismo que pedían eso? El único que decía hay que ir a una interna es Guado de Pedro. Entonces ese movimiento parecía encaminar la posibilidad de que fuera Guado de Pedro el candidato por el oficialismo. ¿Qué pasó ayer? Se difundió que, no lo confirmaron oficialmente, pero que había existido una reunión de Juan Manzur con Cristina Kirchner. Nosotros contábamos la semana pasada que Manzur se tomó un avión, se vino a Buenos Aires a hacer valer sus votos en la elección de Tucumán y a decir, yo quiero participar. Se proponía como candidato a presidente para negociar. Primero tuvo una oferta de Scioli, de ser su vice, le dijo que no. Y después se reunió en el Senado con Cristina Kirchner. Ayer circulaba una foto de esa reunión que no confirmaban oficialmente, decían que era una foto vieja, y circuló también una foto de Manzur con Guado de Pedro. En ese mismo momento en el que se difundía esa foto, por supuesto pregunté, ¿esto es así? Y Guado de Pedro me mandaron una foto que estaba comiendo una palta diciendo, no está con Manzur. ¿Una palta? Entonces, sí, tengo la prueba. ¿Una palta con la China Suárez? No. ¿La manta de la palta? En el motorhome, claro. No, lo que quiero decir es, había alguien tratando de instalar ayer que ya la fórmula era esa, cuando, digamos, lo que había eran muchas conversaciones y todo el kirchnerismo que había estado quieto, parecía ir dando señales en ese sentido. En el camino, ¿qué pasaba? Que a Kicillof, si bien antes de entrar al aire pregunté, che, llamaron a Kicillof y le dijeron que va a ser candidato a gobernador, esa llamada no ocurrió, me dicen desde el entorno de Kicillof, pero a su vez, también gente allegada, lo que cree es que todo se encamina a que se repita la fórmula en la provincia, es decir, Axel Kicillof, gobernador, Perónica Magario, vicegobernadora. Ahora, ¿qué pasó con Massa? No, ¿qué pasó? Para la provincia, Axel gobernador. Le sirve el mismo chico. Sí, ¿qué pasó en las últimas horas con Sergio Massa, que estuvo súper hiperactivo? Bueno, Massa lo que se jugaba es, se baja a Scioli, yo voy como candidato de consenso, él había tenido el apoyo de intendentes que hicieron una reunión hace dos días en Ituzaingó y que decían lista de consenso y sugerían el nombre de Massa y también de algunos gobernadores. Lo que pasa es que a Scioli no lo pueden bajar, entonces era básicamente muy difícil que terminara siendo Massa el candidato a presidente. Hace un rato, Marcelo Bonelli, NTN, dijo que la fórmula sería Guado-Mansur, que es totalmente verosímil porque al contar la secuencia que viene haciendo en las últimas horas, esa podría ser la fórmula y que se anunciaría al mediodía. Nosotros, por supuesto, llamamos a los voceros oficiales de todos y a los que suelen saber y manejarse en este tipo de cuestiones en cierre de listas y ninguno directamente me clavan el visto como usted, la nata, que me clava el visto. ¿Qué pasa, Faltura? Yo he tomado a partir de sus errores una decisión que es leerla y clavarle el visto. Sí, bueno. Todos, a todos, me voy a vengar de todos los que me están clavando el visto. Ah, cuánto resentimiento. No, lo que quiero decir es que a todos los que hay que llamar, incluidos a los que son supuestos candidatos, los llamamos y les preguntamos y no han respondido. Lo que quiero decir es, es posible, es lo que se empezó a encaminar en las últimas horas y el cierre de listas es el sábado. O sea que no queda mucho tiempo para hacer absolutamente nada. Es la situación que hay hasta ahora. También es todo un desafío cómo comunicar, quién comunica esta fórmula. Porque, la verdad es que repetir el dedazo de Cristina Kirchner, el tuitazo, perdón, de Cristina Kirchner aquel día anunciando... No sería prudente. No, no sería lo más apropiado en este contexto. ¿Y qué? ¿Y el PJ no lo puede anunciar? ¿Unión por la patria? Sí, Union for the Motherland, sí. ¿Qué le gusta más, Motherland o Homeland? Homeland. Homeland. No, pero para espacio político. ¿Cómo? Sí, para espacio político. ¿Para espacio político le gusta más Homeland? No, Motherland. A mí me gusta Homeland porque me remite a la serie y a Homeland Security. No, bueno, claro, obvio, obvio, obvio. Me parece más cheto. Lo que pasa es que patria tiene... La pregunta sería si el sentido de patria, patria, que le da el kirchnerismo, tiene un margen más literario o más formal. Esa sería la duda. Pero bueno, es una discusión demasiado... ¿Usted de qué? A mí Motherland me gusta, pero me resuena Homeland. ¿Me entiendes? Bueno, no importa. Y un mejor de Homeland, vamos a decir por ahora. Sí, Scioli hizo... Los creativos de la campaña de Scioli hicieron... Va a ser difícil contar esto por radio. ¿Vieron que el logo es UP? Sí. La U y la C. Transformaron el logo, lo hicieron interactivo y subieron la P hacia arriba y la U la transformaron en una B corta. ¿Se entiende? Ah, mire usted. Perón vuelvo. Es más peronista eso, ¿no? Sí, sí, claro, obvio. Que el otro, que digamos, el huevo frito no da demasiado... No da ni ganador ni peronista tampoco. No da, no da, no da, no. ¿Qué significa? ¿Cuál? ¿UP? U, Universidad de Palermo. Sí. Y de paso, todos lo escriben mal. Ponen los propios, digamos, candidatos que van a ser de Unión por la Patria, le ponen Unidad por la Patria, le ponen Unidos por la Patria. No se aprendieron el nombre todavía. No pegó. Unidad Patriótica. Sí. Unión por la Patria. Cualquier cosa. Unión por la Patria. Sí. Bueno, puede ser una alternativa que lo anuncien por ahí o que directamente hagan una foto y Guaulio Pedro la suba a su cuenta. ¿Y por qué la sube la foto? Ah, que cada uno de ellos está bien. Sí, cada uno la suba a Manzur, la suba a Guado, la retuite de Cristina, la retuite en todos, y después lo saqué, digamos, imagino que esa puede ser una posibilidad para no repetir lo que ya se hizo y que, digamos, no salió bien. Pero a esta hora es todo en términos, por supuesto, de versiones y la secuencia parece que se encamina para ahí, pero oficialmente hay que esperar un poquitito más para ver si efectivamente termina siendo esa fórmula que imaginó alguna vez Manzur, pero con él arriba. Ah, claro. Bueno, esos detalles. Pasaron cosas. Y en la paso, entonces, ¿no? ¿El Pichichi tiene chances de hacerle fuerza a esa fórmula, digo, de competirle? El Pichichi. El Pichichi, que está reembalentonado. Ayer, mirá, te digo un dato, Jesse y Jorge, les cuento. Ayer me llaman de una productora que estaban buscando algo parecido a una minera en la provincia de Buenos Aires para filmar al Pichichi parado delante de una minera diciendo que él cree en el litio, en los recursos naturales. Pero en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, les dije, van a tener que ir a una cantera. Van a tener que buscar una cantera que es lo más parecido a una minera. El edificar una mina. Claro, pero no, pero yo lo digo por la decisión. Porque Pichichi tiene un envalentonamiento espectacular que me parece que tiene posibilidades de hacer fuerza en esa paso, de pelearla. Y es difícil porque tiene un problema básico que es que tiene que armar una estructura con miles de candidatos solo para arrancar. Y la verdad es que eso no lo está teniendo. Hoy va a tener, por ejemplo, un acto que es en el NDA TN o en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias Pepe, porque es de Pichichi. Sí, claro. Sí, que le está prestando los fierros para la campaña. Y preguntaba, porque dice, el afiche dice Cioli, Tolosa Paz, presentación de candidatos. Y yo pregunté, ¿y cuáles son los candidatos? Y no me responden quiénes son los candidatos. El Pichichi. ¿Por qué? No, pero necesita, solo en la provincia de Buenos Aires necesita 2.700 candidatos. No los tienen hoy, porque nadie quiere integrar una lista que sabe que por el reglamento que impuso Máximo van a perder. Sí, sí. Gonzalo, si los votan todos, sus candidatos ganan. Claro, claro. Esta sería la situación. Esta sería la situación, claro. Bien, en un rato seguimos con la autocrítica de César Cagosia. Bueno. Bueno.